Sí, el viernes 22 a las 21 horas estaremos tocando en el Cine Rivadavia de San Carlos y es mi primera presentación en la ciudad, así en un lugar tan grande y tan importante así que estoy súper feliz y los espero a todos la propuesta es que vamos a tocar jazz, algunos temas míos, unas composiciones originales y estándares de jazz la banda va a ser con chicos de Santa Fe, unos músicos de un nivel increíble Hugo García a la batería, Cristian Bortoli al contrabajo y Pablo de Luca a la guitarra Es un grupo que te acompaña ya desde hace tiempo en lo que vos haces que es saxo Sí, bueno, antes de irme, yo hace 5 años que estoy radicada en Barcelona y antes de irme tocaba un poco con ellos íbamos haciendo el circuito de clubes de jazz y bares y bodas, casamientos y todo eso así que ya nos conocemos bastante bien la verdad es que los elegí a ellos por eso mismo porque ya tenemos un feeling, sabemos para dónde va a ir cada uno y bueno, creo que va a salir súper bien ¿Cómo surge esta propuesta de tocar aquí en San Carlos, en tu hogar, si se quiere? Sí, bueno, me convocaron para tocar en el Festival de Jazz de Santa Fe el 23 de marzo y a raíz de eso, bueno, fui proponiendo a gente conciertos por ejemplo, tuve uno en Buenos Aires, dos en bares en Santa Fe y bueno, el viernes salió esto, que los chicos de Tacurú, hormiguero cultural, me dieron una gran mano y les agradezco muchísimo, junto con la gente de la biblioteca Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar acá en San Carlos? ¿Cómo sigue tu repertorio? ¿Dónde más vas a estar antes de volverte a Barcelona? Bueno, ya el martes que viene me vuelvo porque tengo que volver a trabajar y ya tengo conciertos programados Así que, bueno, fue una visita cortita, pero lo voy a hacer más seguido Bueno, si bien hace cinco años que estás, bueno, viviendo en Barcelona ¿Querés contarnos un poco, bueno, cómo fuiste transitando estos años? Si realizás estas presentaciones también allá, cada cuánto Bueno, ¿cómo es más o menos tu vida en otro país? Mira, lo que tengo fijo son los domingos que organizo una jam session en una sala que se llama Sinestesia y, bueno, las coordino yo e invito a los músicos a tocar y luego cualquier músico se puede sumar Eso es lo que tengo fijo, aparte de un dúo con un pianista chileno que tocamos en un palacete precioso en el centro de Barcelona todos los miércoles Luego tengo mi proyecto, con el que tocamos bastante seguido Luego estoy en el proyecto del pianista de mi banda Luego en el de baterista de mi banda Y, bueno, cositas que van saliendo Ah, colaboro con una big band De jazz más moderno Es como una big band para músicos jóvenes para gente joven, público joven También estoy en un grupo avant-garde que es jazz más experimental Y, bueno, hay cositas que van saliendo Ah, con una poeta También hacemos improvisaciones en festivales Y lo que va saliendo, bueno, de trabajo nos sumamos, lo que sea O sea que estás a full Sí, 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 a tope También en el verano, sobre todo que es la época Donde hay más turismo Hacemos muchos saxofón con DJ Música house Y eso pega muchísimo hoy en día Muy divertido ¿Cómo surge esta idea de irte de Argentina e instalarte, bueno, en otro país, en otro continente? Bueno, yo empecé en el 2001 Que me fui por primera vez Estuve en Nueva York Después fui a estudiar a Amsterdam cinco años Después de Amsterdam volví a Nueva York casi tres años De Nueva York me fui a Berlín Y de Berlín volví a Argentina Tres años Y, bueno, ahí estuve en Barcelona de vacaciones Y me encantó, me enamoré Y dije, me quedo Y ahí me quedé Pero siempre detrás de la música Siempre detrás de algún profesor O buscando cultivar lo mío Y estar en contacto con músicos de un buen nivel Que me enseñen dónde aprender Y dónde desarrollar una carrera Bueno, Melisa Entonces recordemos a la gente Que quiera ir a ver y conocer tu música El día, el horario Donde vas a estar aquí en la ciudad Es el día 22 de marzo A las 21 a 30 horas En el Cineteatro de Rivadavia Y las entradas las pueden conseguir En la Biblioteca de Rivadavia O por medio de Takurú Hormiguero Cultural